Hola amigos que tal buenas noches, yo soy Avilay, yo les traigo una receta riquísima de un pan de queso, un pan de queso exquisito, que es de queso con yogurt, espero que sea de su agrado y es muy fácil de hacer, rapidísimo y sobre todo bajo en calorías. Y a continuación los ingredientes, y tengo una taza y media de coco deshidratado del rallado, taza y media de requesón light, leche la necesaria, ahorita tengo 300 mililitros pero al final de la receta les pide exactamente cuanto se usó, una cuchara de cafetera de polvo para hornear, dos cucharaditas de vainilla, seis cucharadas soperas de yogurt light y tres huevos. Yo a continuación les diré el paso a paso. Y vamos a agregar nuestro coco rallado, los tres huevos, vamos a agregar todo, polvo para hornear, vainilla, nuestro yogurt light, Recuerden que no estamos usando azúcar añadida, ni tampoco mantequilla, así que sale perfectamente delicioso y bajo en calorías. Ahora lo que vamos a agregar va a ser nuestro repesón, que nos aporta un montón de minerales y muchísima proteína. Y por último vamos a agregar nuestra leche light, más o menos dejando una porción de esta forma casi la mitad, para ver que es lo que voy a necesitar para dejarlo como masa de pastel. Y licuamos. Aproximadamente son 150 mililitros de leche light, y aquí tengo un molde, me olvide de él, que tiene 17 centímetros de diámetro, lo unté con mantequilla, y le agregué avena molida, o puede ser coco molido, más un papel de horno. Es 17 centímetros de diámetro por aproximadamente 8 centímetros de altura. Y vamos a agregar el licuado. Y lo llevamos al horno a 180 grados durante aproximadamente 30 a 35 minutos, en cuanto veamos que huele rico, este esponjoso y dorado, e introduzcamos un palillo al centro y este salga seco, significará que ya está. Ya lo introducimos al horno, vamos a programar sus tiempos aproximados. Y muy bien. Bueno, pues ya salió nuestro pan exquisito, y ahorita les mostraré su última presentación. Y muy bien, y vamos a partir. Y ven que delicioso es nuestro pan de queso exquisito y yogur, y queda fantástico. Bueno, yo soy Gaby Light, espero que sigan viendo mis videos, y se suscriban a mi canal, para estar juntos en estas recetas tan ricas y tan saludables. Hasta pronto, y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!